¡Muy buenas a todos! Aquí Litrufo, ponedos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Mario Kart 8. ¿Estoy grabando? Sí, sí, estoy grabando perfectamente. Hoy vamos a hacer... ya hemos hecho todas las copas, todos los grandes prizes, ¿no? Como se suele decir. Y vamos a hacer online, hoy vamos a hacer multijugador en línea. En línea un jugador, porque solo voy a jugar yo. A ver, estableciendo conexión con PlayStation Network. Aquí no hay que pagar nada. Vamos, que yo sepa, no hay que pagar nada, ¿no? Vamos a... regional, torneo. ¿Hay algo de torneo? Crear un torneo, introducir código, buscar por reglas, buscar torneos abiertos. ¿Habrá algún torneo abierto? ¡Oh! Hay torneos abiertos. Pero no, vamos a jugar a normal. O sea, mundial. Ahí está. Carrera, batalla, carrera, carrera, carrera. ¿Cuánto...? A ver... ¿Qué nos vamos a coger? Pues no sé, ¿qué personas nos vamos a coger? A ver, copa... Voy a coger Mario de Metal. Mario de Metal. ¡Eso, sí! Vamos a coger un... un car. Car estándar. A ver, este. Y... ¿Liso Monado? Sí, esa misma Y vamos a coger Esta Aleatorio, vamos a darle aleatorio ¿Y cuánto ¿Cuánto puntuación tiene esta criatura? A ver si le bajo la puntuación al pobre Creo que ese es el amarillo El que tiene la camiseta amarilla es el El dueño de la Wii U Que se llama Miguel, o por lo menos lo he visto Así que muchas gracias Miguel Si me estás viendo por prestarme esta Wii U La verdad es que le agradezco un montón de darme esta oportunidad De jugar a Mario Kart 8 Y de grabarla No sé el apoyo que habrá tenido en los vídeos Porque todavía a día de que estoy grabando esto No he subido ninguno Así que no sé si os ha gustado, si no os ha gustado No tengo ni idea Lo comprobaremos cuando lo suba A ver, está claro que va a salir O el S o el avión Va a salir el avión, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 del circuito S de avión Japón A ver, nosotros, Miguelito Ese somos nosotros, Miguelito Que tiene 3.596 puntos Tiene un montón Hay un Japón, 2, 3 Un Estados Unidos Un de Australia, un francés Otro japonés Miguelito, espero hacerlo bien En internet Y no darte asco Quiero dejar tu nombre bien arriba Vamos allá Se nota que esto no es 200 DC Se nota, tela, que esto no es 200 DC Ya vamos a empezar Hemos empezado con mal pie Joder Último Hemos empezado con muy mal pie La verdad Se nota que esto no es 200 DC Porque va todo más lento Joder Te da tiempo a coger la curva Vamos, de sobra Pero voy último Es que en 200 DC va todo a toda pastilla Voy último En serio voy a quedar último En esta carrera Vamos No te comas del plátano Vichis Último Último voy a quedar No me lo puedo creer Y que no corro No corro nada No, último no puedo quedar Ni a la de 3 Bueno, ya no quedo último Bueno, todavía no está todo dicho Vamos Adelantando Adelantando a la peña Décimo No puedo quedar Último Vamos Corre, corre Mario de metal Décimo Por lo menos último no quedo Octavo Octavo Oh, mamma mía Mamma mía Este coche no corre nada Se nota que no es 200 DC Porque no va todo tan rápido Pero Qué mal lo he hecho Qué mal Para hacer el primer vídeo multijugador Muy mal Oh, sí Miguelito Lo siento mucho por ti Pero lo he hecho fatal Aleatorio Vamos Eso no vale ¿Y cómo se escribe? Ah, dándole a la Ah, ya no puedo escribir Coño ¿Cuál va a coger? ¿Cuál va a salir? Vamos El autobús El autobús No El castillo de Bowser ¿No? Uy, qué frío, coño Japón, Japón Francia Alabama Australia Kanawang Japón 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 Hay un montón de japoneses ¿Ahora qué hora es en japonés? Aquí son las Pues no lo sé Mira, ahí va uno con el mismo coche que yo Y las ruedas parecidas No, porque lleva unas ruedas pequeñas No lleva lisas Me adelanta todo el mundo Alcúr Vamos Creo que el Mario este de metal Pesa mucho Ahí lleváis Vamos, vamos, vamos Noveno Joder, me ha chocado Eso no vale, hombre Me ha empujado Octavos, octavos Noveno Vamos, quintos Ni con la tortuguita Los adelanto siquiera Ni con la cetita esta ¡Venga ya! Joder, la música Como mola, ¿no? La música de este circuito ¡No, la bomba! Muy rockera, ¿no? ¡No, la piedra! Decimos otra vez, tío Adiós Vamos, 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 vamos Pero no te metas por ahí Qué coraje me da Décimo Vamos a quedar ¡Décimo! ¡Once! 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 ¡Quiero llorar! ¡Esto es peor que el 200cc! ¡Es peor que el 200cc! ¡Me cachi en la mano! Bueno, vamos a hacer Hecho dos carreras Vamos a hacer cuatro carreras Como si fuera un Grand Prix ¡Voy a darlo todo! ¡Se han ido, se han ido! Y ahora vienen dos Joder, aquí juega un montón de gente Y eso que Mario Kart 8 No es un ¡Oh, aleatorio! La mano la tengo recía Que no es un juego Hombre Relativamente Actual Es actual Pero Tiene ya Dos añitos Tiene que tener ¿Eh? Relativito ¿Estás perdiendo puntos? Espero que no Por favor A ver si le voy a dejar La cuenta cero De puntos Mira como hacen Far Hopping Far Hopping es esto Es ir saltando ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sabe El E3? Por favor Porque he visto Muchos vídeos De Mario Kart 8 Pero De poco sirve Me parece a mí Y aquí está Todo Dios ¡Fuera, fuera, fuera De aquí! ¡Venga, ya! ¡Qué asco de gente, tío! ¡Qué gente más asquerosa Chocándote Y tirándote de todo No seas tan malos ¿Cómo van empujando, eh? Está aquí, está aquí El pelotón está aquí No ve la bala esa No me he quedado atrás Una seta No voy a darme tres setas Por lo menos Décimo Otra vez décimo No me lo puedo creer Esto es peor Esto es peor que 200 CC Muchísimo peor, eh Ahí va la bala No ve la bala como adelanta No ve Y yo La bala dura un cerro de tiempo ¿No? ¡No me das con la estrellita! No ve Wario ¿Cómo va? Que se las pela Claro Te comes ¡Venga ya! Cuidado con el Con el tío de la estrellita No te lo comas, eh No, que me voy A todo por culo 12 Último Voy a quedar último No, verás tú Que voy a quedar último No, sí Ya quedo último Firehopping Último Último En último lugar Venga, venga A perder puntos Venga, vale Gracias Adiós Adiós Lo siento Miguel Lo siento mucho Te estoy perdiendo los puntos Que tú con tanto esfuerzo Has acumulado en el multijugador Sí, sí Enrídate Enrídate Qué nervios Eso no vale Eso no vale La última y me voy La última y me voy ¿Vale? Tratadme bien Dice la gente aquí La peña Va a salir la cara esa mala Seguro, seguro Ah, no El reloj tic-tac Ese no me mola, eh El reloj tic-tac No me mola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Japoneses, tío Es que así no se puede ganar Con tantos japoneses 1581 Han tenido 90 y pico Te estoy haciendo perder los puntos Lo siento Miguel Lo siento No hay nada de lag, eh Va súper bien, eh Con tanta gente De tanto sitio distinto Con tanto internet Cada uno con internet distinto No hay nada de lag, eh Los servidores Están súper bien, eh Y en el Street Fighter V Alguna vez es injugable Del lag que hay Vamos segundos, eh Yuhuuu Joder, la puta tortuguita esa Eso es el maligno en persona La tortuguita esa Es azul Bueno, va que eso te come Ah, voy y me mato Vamos, vamos Fuera Bowser Fuera Bowser Oh, oh, oh Wario Lo siento mucho, tío Cuidado, cuidado Venga ya Otra vez décimo Otra vez la cola Ya estamos otra vez la cola No, ahí va la bala La bala se lo lleva todo por delante Coge una cajita, por favor Me ha quitado la cajita el cabrón Bowser, fuera de aquí Octavo No puede ser Ahí, ahí, ahí Adelantando Sexto, 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 sexto Uah Sexto, sexto Bueno, no pasa nada No pasa nada Nueve puntos Hemos recuperado unos poquitos de puntos que había perdido Pues ya está, hemos hecho cuatro carreras Y al final como hemos quedado Pues fatal Las cuatro carreras La verdad es que sí Así que vamos a darle al B Seguro que quiere salir Sí quiero salir Y nada más Esto es el primer vídeo online que hago Grabaré algunos más Porque esto es sin parar Esto Esto es muy Está muy guay Esto de Mario Kart 8 y online Probaré a grabar otro par de vídeos A ver qué tal se me da Así que nada Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo